¿Por qué el implante no es algo muy sencillo? Porque no es que el implante no es algo muy sencillo. Esto lleva una recuperación, tenés que estar con una especie de venda, te lleva un mes por lo menos de estar parado, pero con lo que falta para la Olimpia, con la genética que tiene este muchacho, ya hablamos anteriormente que hace uno o dos años, después de una Olimpia, sobre todo esa Olimpia que hubo como 14 meses entre uno y otro, decían ¿está enfermo? ¿qué le pasó? ¿bajó mucho de peso? No, no estaba enfermo ni nada de eso. El tipo hace un corte de 3 meses, se limpia, tal vez hace un Blas & Cruz, un TRT o absolutamente nada, te baja 10 kilos y cuando arranca la preparación en 3 semanas te sube 12 o 15 kilos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un nuevo vivo donde voy a responder todas las interesantísimas preguntas que ustedes me hacen vía Twitch y vía Instagram, en esta sección que hemos denominado Su pregunta no molesta, pero antes de empezar a responder, les quería mostrar algo que me llamó la atención porque creo que es algo que en cualquier momento me va a tocar a mí, por razones obvias, que es una de las noticias del culturismo, no concretamente noticias sobre la competición, pero que hace un poco al show business del culturismo que fue la visita a Estambul de Sibam y concretamente acá lo tenemos en... Esto en Argentina es un tema de conversación para muchos, no solo para culturistas, siempre está el prejuicio del culturista por los esteroides, el DHT y todo eso, aunque acá hay una cuestión genética, lo vemos ahí como le hacen la marquita, bueno, teóricamente acá va a arrancar la nueva línea, y bueno, él fíjense que tiene pelo, lo que pasa que el problema era una entrada, ya se le vían mucho las entradas, a pesar de ser una persona muy joven, vi que en Turquía, trasplante, hair transplant, Tarki, mirá, yo estuve hace poco en Estambul, podría haber preguntado, yo no sé si se fue a Estambul por una cuestión económica, seguramente para ahorrarse unos mangos no lo va a hacer Sibam, pero seguramente eso debe ser muy, muy bueno, el lugar debe ser muy bueno, muy recomendado, donde se va a hacer. En cualquier momento, como les decía, vamos por ahí en mayo, en el invierno, porque esto tiene mucha recuperación, y lo que comentábamos anteriormente con respecto a lo de Sibam, cuánto te puede perjudicar un tipo que se está preparando teóricamente para el próximo limpia, porque no es que el implante no es algo muy, muy sencillo, esto lleva una recuperación, tenés que estar con una especie de venda, te lleva un poco, te lleva un mes por lo menos de estar parado, pero con lo que falta para la Olimpia, con la genética que tiene este muchacho, ya hablamos anteriormente que hace uno o dos años, después de una Olimpia, sobre todo de esa Olimpia que hubo como 14 meses entre uno y otro, decían, está enfermo, qué le pasó, bajó mucho de peso, no, no estaba enfermo ni nada de eso, el tipo hace un corte de tres meses, se limpia, tal vez hace un Blas & Cruz, un TRT o absolutamente nada, te baja 10 kilos, y cuando arranca la preparación, en tres semanas te sube 12 o 15 kilos, pero bueno, y él mostró, se caga, a ver, dicen, che, pero a veces puede ser más para un argentino, que los argentinos somos bastante prejuiciosos con estas cosas, dice, no, pero para qué va a mostrar, pero se caga de risa, porque se va a notar igual que va a estar el relleno este, y bueno, y como decía el doctor Tau, más que nunca ahora va a ganar por facha, va a ganar por facha y va a ganar por lomo, bueno, y después puso algunas cosas divertidas, bueno, como, bueno, esto se ve en una foto de cuando era joven, como tenía el pelo, las entradas, y después puso probablemente cuál puede llegar a ser el resultado, este, para los que tienen, lo que son de mi generación, es Fabio, que era un modelo fitness musculoso de pelo muy, muy largo, acá lo tenemos, famosísimo, famosísimo, creo que sus ilustraciones estaban en las portadas de algunas novelas, y qué sé yo, pero en Estados Unidos era muy, muy famoso, no tanto en Argentina, pero me acuerdo cuando viajaba a Estados Unidos, y tenía el pelo muy, muy parecido, un poco más largo, me decían, eh, Fabio, Fabio, me decían, me acuerdo, siempre, siempre pasaban este tipo de cosas, pero bueno, ojalá que salga bien la, 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 la recuperación, la recuperación capilar de Sibam, y bueno, más allá de ese lomo espectacular, lo vamos a ver con, con un nuevo look, probablemente, vamos a ver cómo le quedan, incluso, eh, Ian Valery, que es el cuñado, también se lo, se está haciendo todo el, 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 el tratamiento, la recuperación. Entonces, sin más, vamos a las preguntas muy, muy interesantes que ustedes suelen hacerme, como por ejemplo, la que hace Martín de Rubo, que me dice, Simón, ¿se puede hacer TRT? por más que nos, nos sigamos suplementando. Ah, no lo entiendo muy bien. Simón, ¿se puede hacer TRT por más que nos sigamos suplementando? Sí, claro, si vos estás suplementando, cuando haces un corte, aparte Martín, yo creo que debe tener, debe estar más cerca de, de los 50 que de los 20, creo, no lo sé. Sí, claro, vos, eh, durante, después de los ciclos, podés hacer un TRT, no sé, no sé cuántos ciclos haces, si haces ciclos, pero como bien vos decís, estás suplementando, tenés dos formas de, de estar entre ciclos. Si sos un competidor, que te estás preparando por un campeonato muy importante, digamos, un campeonato mundial, o un campeonato pro qualifier, con un nivel muy alto de competición, con muchos años de entrenamiento, y muchos años de uso de química, podés hacer, eh, entre medio, o un TRT, o ya, si estás muy próximo al torneo, un Blas & Cruz, que sería una, si bien no está determinada exacta, la cantidad de, no hay, no hay un manual o un libro que diga, un TRT, un TRT, sí, un TRT sabemos más o menos las cantidades, pero un Blas & Cruz, para una persona puede ser 250 miligramos, y para otro puede ser 500 miligramos, va a depender de muchas cosas, pero sí, obviamente, podés hacer TRT, por más que nos sigamos suplementando, lo que sí te aconsejo, no sé qué edad tenés, si tenés menos de 40 años, lo que te aconsejo, que no hagas total, si no sos un competidor, del alto nivel de la competición, lo que te aconsejo, es que, eh, volver a hacer un ciclo, un TRT, y volver a hacer el ciclo, vamos a la próxima pregunta, que, no, me hace, eh, Old Metro 28, me dice, también relacionada, me parece que hoy viene, hoy, hoy viene muy química, la cosa, me parece, me parece que viene muy química, la cosa, me dice, Old Metro 28, pregunta, cuando se está en ciclo, es conveniente cambiar de éster, cada tantas semanas, por ejemplo, si uso testocipionato, seis semanas, conviene pasar luego a testoenantato, u otro éster, sí, sí, hay un tema de receptores, que bueno, es bastante largo de desarrollar, pero como cualquier químico, de alguna forma, los receptores se saturan, y no va a tener la misma respuesta, ni al enantato, ni al cipionato, ni a alguno, ni a ningún otro medicamento, de todos modos, Old Metro, tené en cuenta que esto tampoco es, tan matemático, no es que seis semanas se cierran los receptores, y no tenés más capacidad de asimilar, por ejemplo, un enantato, y ahí sí, tenés que cambiarlo por un cipionato, tené en cuenta que el cipionato y el enantato, son testosteronas muy, muy parecidas, no vas a notar una gran diferencia, lo que yo te aconsejaría, sobre todo, que cuando cortes el ciclo, más allá que hagas seis semanas con dos químicos, y otra semana con dos químicos, el consejo que te doy, es que hagas una buena, más allá que hagas, o no hagas, que está muy de moda hacer un, un post, yo lo llamo, ¿no? de esta manera, un post ciclo extremo, donde usan, tres químicos, tres drogas, para, para ciclar, y seis drogas, como post ciclo, creo que eso es demasiado, incluso, no es necesario, te recomiendo, que descanses lo suficiente, para que, para que, más allá, del, del éster, que vos estés usando, te vuelva a, vuelva a ser efectivo, el ciclo que vayas a usar, ya sea, enantato, cipionato, o que uses, otro tipo, de, de, de químico, como puede ser, masterón, winstrol, cual, algún tipo de termolona, o lo que sea, pero la clave es, limpiarte, entre ciclos, vamos a la próxima, si tenemos una mano, mucho mejor, me dice, bueno, otra vez me viene, Sam Sulek, me dice, saludo desde Orlando, ya vamos a ver, de Sam Sulek, lo que sí desea, les comentaba anteriormente, que vamos, vamos a ir con Rubiel, con Rubiel, y comparaciones, varias comparaciones, con físicos, también, de los 90, alguno que otro, pero sobre todo, con, en el último campeonato, donde sale tercero, detrás de, un tanto polémico, ¿no? Detrás de, eh, detrás de Samson Dauda, tercero en el Olimpia, que bueno, vos ves, el video, y están ahí, ¿no? Y de Crizo, serías preparador físico, me dice, hace 35 años, la cantidad de gente, que preparé, lo que pasa, que este no es el momento, para preparar, por lo menos para mí, con, con las actividades, que estoy teniendo ahora, siempre viene química, la cosa, dice, pero ahora bien, preguntan, de otro, de otro, de otro, eh, bien, 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 esta es una pregunta, justamente, en el momento, que Joaco, tal cual, tal cual, de NNC, me dice, siempre, siempre viene química la cosa, tenemos una pregunta muy interesante, que no, 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 no me la hacen, ni se hace frecuentemente de las personas, y hay mucha confusión al respecto, que lo hace, Agus, Leonel, me dice, Simon, ¿qué opinás sobre conseguir un sponsor? ¿Cómo se consigue hoy en día? ¿Ganando torneos? ¿Por lomo, por facha, como decía el doctor? ¿O ya vamos por el lado de seguidores, influencia en la red de gracias? Mirá, Agus, lo primero que vos tenés que tener en cuenta, que, acá hay una gran confusión, acá, la gente cree que, vos, para conseguir un sponsor, tenés que ser un número uno, lo que estás haciendo, sí, obviamente, que si sos el ganador de la Olimpia, o un top ten de la Olimpia, va a tener muchas más chances de tener un gran sponsor, pero hoy, las cosas, lamentablemente, no funcionan de esa manera, el sponsor quiere vender, entonces, yo he escuchado muchos culturistas, que son muy buenos culturistas, que de alguna forma se quejan, no, lo que pasa que, a mí nadie me da una mano, los sponsors, no me responden, y yo necesito seguir con mi carrera, lo que pasa que vos tenés que venderle al sponsor, el sponsor, el sponsor, no es un filántropo culturista, el filósofo, quiere hacer plata con vos, así de simple, y necesita, que vos le vendas el producto, entonces, vos pensá, Agus, qué preferís, vos, como dueño, vamos a decir, una marca de suplemento, que es lo más común, qué preferís, tener, esponsorear, a un número uno, un tipo que está peleando, para entrar en el Olimpio, que está en el Olimpia, que prácticamente, no tiene actividad en las redes, que no es tan conocido, o un influencer, no te estoy diciendo, un rascabuche, como hay un par de rascabuche, influencer, que tampoco te sirve, porque si es, un pibito, que pesa, 75 kilos mojado, por más que tenga, un millón de seguidores, no sé hasta qué punto, te va a vender tu producto, pero un tipo, a ver, se me ocurre, Simeón Panda, que tiene 6, 8, 10 millones, de seguidores, que es un negro, de 1 metro 80 y 8, pesa 110 kilos marcado, y la gente lo sigue, obviamente, que el sponsor, va a poner la plata ahí, donde va, donde va a vender, y otra cosa, que también es muy importante, que hay una, que yo le recomiendo, sobre todo a los chicos, que recién empiezan, y vienen con mucha ilusión, y quieren conseguir un sponsor, es muy común, y esto ya viene de mi época, de cuando aparecían, los primeros sponsors, que te ven a vos, más o menos, con cierta proyección, que ya tenés más de 10 mil, o 20 mil seguidores, y que estás compitiendo, estás en actividad, y te dicen, no, mirá, estamos muy interesados en vos, estamos buscando, los mejores culturistas, de Argentina, o de España, o de Colombia, de México, o de Chile, a donde vos, de donde vos seas, y que bueno, queremos, queremos esponsorearte, y te cuento, el esponsoreo, va a seguir, ser de la siguiente manera, te vamos a dar, tres tarros de proteína, por mes, y aparte, te vamos a dar, una lista de precios, para que vos vendas, que vas a ganar, un montón de plata, va a ser la mejor lista, vas a poder revender, y, vas a hacer mucho dinero, con el, con el, vendiendo este producto, y más allá, te vamos a dar, tres tarros de proteína, obviamente, los tres tarros de proteína, te lo metes en el culo, porque si bien, no es barato, pero tampoco, te va a hacer, hacer una carrera, profesional, tres tarros de proteína, y lo que realmente, esto es muy común, pasa en todo tipo de sponsors, suplementos químicos, suplementos naturales, y un montón de cosas más, lo que están buscando, son vendedores, no, no, no están buscando, ayudarte a vos, en tu carrera, te están, te están usando, de vendedores, yo veo muchas veces, los chicos, ay, qué bueno, soy atleta, esponsoreado por, no, no, no voy a decir, obviamente la marca, por tal marca de suplemento, y, lo que realmente hacen es, tratar de que vos le vendas productos, o sea, que no solamente, la ayuda es mínima, la que están dando, sino que están lucrando con vos, así que, tenelo muy, pero muy, pero muy, pero muy en cuenta, me dice, por ejemplo, y cambiando de tema, pero no tanto, me dice, bueno, esto, esto es una pregunta más personal, me dice, Richard, Simon, tengo una pregunta, y no sé si la hicieron, pero por las dudas, dice, ahora que ganaste la tan preciada, Master Pro Card, después de mucho esperar, ¿qué te espera más adelante? Preparaciones, seminarios, etcétera, atentamente, tu moderador estrella, bueno, muchas gracias Richard, te voy a tratar de ser breve, una pregunta muy larga, para contestar, pero voy a ser breve, y después voy a hacer un programa, al respecto, sobre las Pro Card, sobre la Pro Card, sobre la Pro Card, de la IFB Elite, la Pro Card, de la MPC, lo que es una Pro Card, en Master, lo que es una Pro Card, en Open Bodybuilding, o en Bikini, o en cualquier categoría, pero básicamente, lo que me estás preguntando, con respecto a mi futuro, te cuento, que, yo por ejemplo, ahora, yo tengo un año, por acá, la tenía la Pro Card, bueno, estaba en la billetera, vos tenés, la tarjeta, más allá del cartón grande, ¿no? que esa es para la foto, vos tenés una, la Pro Card, donde tenés un código QR, y tenés un año, para activarlo, mientras tanto, vos podés competir, a nivel amateur, personalmente, yo, bueno, en 15 días, voy a ir al Nacional, como dije, en algún momento, tengo una pequeña revancha, conmigo mismo, porque no entré, en mi mejor condición, no me pegó la carga, entré con 3 kilos menos, y desinflado, de lo que, desinflado, por llamarlo de alguna manera, no, no entré full pump, la, fue un error no forzado, ¿no? en la preparación, que puede pasar, y quiero, subsanar ese error, quiero subirme al escenario, y mostrar realmente, cuál es mi condición, mi mejor condición, pero más allá de eso, lo que yo tengo pensado, yo personalmente, tomarme un año, de preparación, un descanso activo, un descanso activo, es disminuir un poco, los volúmenes, de entrenamiento, disminuir las cargas, seguir entrenando correctamente, tratar de mejorar los puntos, los puntos débiles, que son bastantes los que tengo, pero sobre todo, hacer una limpieza general, en tu organismo, y también en tu cabeza, bueno, te olvides, que yo hace muchos años, ya vengo compitiendo, y hay mucho estrés, y muchas, 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 muchas preocupaciones, que no, esto, esto viene relacionado, con el entorno, el entorno anabólico, si vos estás, con el tema gimnasio, viajes, y un montón de cosas más, ese entorno anabólico, no es el ideal, y probablemente, sobre todo, después de los 50 años, que ya, viene una etapa, donde vos perdés, masa muscular, en vez de ganarla, va a ser muy perjudicial, para algún, probable progreso, que tengas, y luego de un año, que tenés un año, para activarla, estudiar, parece que va a haber, un circuito muy interesante, profesional, en Europa, máster, y ver, cuáles son mis condiciones, como para, tratar de hacer, un buen, un buen, una buena presentación, que es lo que a mí, me interesa, y última, también puedo competir, a nivel amateur, en un campeonato mundial, hay muchas opciones, ¿no? Pero, y después voy a hablar, por respecto a esto, me dicen, ¿cuál es la importancia, de la Procar? Bueno, es más o menos, como que vos estudiaste, yo ya estudié 40 años, y de alguna forma, tenés un título, que te da, una universidad, o una entidad, que está homologada, de alguna forma, pero, al culturista profesional, no lo hacen, un plastiquito, una tarjeta, que te la den, hay montones, cientos, miles culturistas, que son mucho mejores, que yo, que tienen, que tienen, que no tienen una Procar, y son mucho mejores, y no han, no han tenido la oportunidad, de ganar una Procar, como hay, alguno que otro, que tiene una Procar, y no tiene demasiadas condiciones, tuvo un poco de suerte, o un ayudín, por ahí, que se la dieron, hay varios casos, obviamente, no voy a hablar, ni de uno, ni de otros, pero, concretamente, el prestigio, que te da la Procar, que está ahí arriba, no te lo da el plástico, te lo da el culturista, la calidad del culturista, como vos trabajes, el rendimiento, y, lo que vos, puedas mostrar, en una futura competición, así que, esa sería, sintéticamente, la respuesta, a tu pregunta, y, me dice, Edgar, Leonel, me dice, ¿qué pensás, Simón, de esto? Seguimos con la química, con 200, 250 miligramos, de Deka, ¿está, bien, o, para que pegue, 500 miligramos, voy a aromatizar mucho, y retener líquido, el Proviron, baja los estrógenos, ya estoy con 250 miligramos, de test enantato, con 25 miligramos, de estano, es mi segundo ciclito, sí, ciclito, tu segundo ciclo, tu segundo ciclo, no ciclito, mirá, son como muchas preguntas, en una, para sintetizar, concretamente, cuando me decís, que con 250 miligramos, de Deka, está bien, o para que pegue, 500 miligramos, no lo sé, yo he conocido, grandes campeones, sobre todo, a principios de los 90, que con 250 miligramos, de Deka, y 20 o 30 miligramos, de estano, de Dianabol, te han ganado, campeonatos de campeones, obviamente, con una muy buena genética, y con un trabajo, correcto, pero estamos hablando, de culturistas, de primer nivel, que hoy serán profesionales, como conozco, un montón, lamentablemente, son más los segundos, los casos, que conozco, de culturistas, que usan, 2 o 3 gramos, hormona de crecimiento, insulina, y no te ganan, no te ganan, un campeonato nacional, o no te ganan, un campeonato apertura, o open, o como lo quieras llamar, entonces, todo muy, muy, es muy relativo, yo no te conozco a vos, no sé tu genética, y, con, bueno, el tema de retener líquido, porque dices, voy a aromatizar mucho, no lo sé, eso va a depender, de cada uno, yo, tengo una tendencia, a no aromatizar demasiado, por las dudas, durante el ciclo, tomo anastrozol, aramidex, nada más, nada más, entonces, yo no sé si vas a retener líquido, no, eso va a ser, depende de cada uno, y, en cuanto al prohidor, al provirón, baja los estrógenos, sí, 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 te puede ayudar, yo te recomiendo, que lo metas al final, del ciclo, al provirón, no, no tanto, durante todo el ciclo, digamos, en un ciclo de 9 a 11 semanas, podés usarlo, las últimas 3 o 4 semanas, te puede llegar a, y al último, me decís, que está con, 250 de Nantato, y, 25 miligramos, 25 miligramos, modestano, en tu segundo ciclo, no ciclito, y, Winter David, me dice, que, me dice lo siguiente, dice, puede ser que, en mi caso, asimile mejor la pasta, que el arroz, lo digo, porque estaba estancado, en peso, y al consumir, más pasta que arroz, puede salir, de ese estancamiento, mira, a ver, no hay una explicación, si vos vas, a la, al análisis, lo que es, de lo que es un macro, nutriente, como son las pastas, por un lado, y el arroz, o pueden ser, por ejemplo, los tubérculos, como puede ser la batata, o el, o la papa, no debería haber, mucho, mucha diferencia, ahora, Winter David, lo que yo te aconsejo, seguí tu instinto, hay gente que tiene, y acá hay un tema, vos concretamente, me estás preguntando, que te estás estancando, en peso, dos cosas, que estés estancado, en el peso, no significa, que no haya un progreso, vos podés aumentar, estar aumentando, un kilo por semana, o un kilo cada 15 días, y estar engordando, no progresando, y tal vez, digamos, que empezaste un ciclo, con 90 kilos, estás comiendo, o pasta, o arroz, obviamente, tenemos que, darle prioridad a la proteína, pero, poner que subiste, tres, cuatro kilos, que no es, una gran ganancia, en cuanto, a peso específico, en la balanza, pero tal vez, estás teniendo, una gran mejora, en calidad, y en construcción, de músculo, el músculo, no pesa mucho, que vos mejores, por ejemplo, el hombro posterior, que vos mejores, los tríceps, esto no pesa nada, pesa 50, 100 gramos, dar una forma, en un músculo, entonces, puede ser, que vos, creas, que estás estancado, no lo sé, y probablemente, estás teniendo, consejo final, con respecto, a los macronutrientes, en este caso, el arroz, fijate, lo que vos, primero, yo tengo una teoría, que es un poco especial, que, a la digestión, y a la asimilación, la tenés que, acompañar, con la satisfacción, con la alegría, yo creo, que si vos sos un tipo, que te dice, bueno loco, tenés que comer, cuatro comidas de arroz, vamos a poner un número, 200 gramos, de arroz, pesado, en crudo, tenés que hacer, cinco comidas por día, de arroz, y vos, ya no te pasa el arroz, y lo comés, por obligación, y no lo estás disfrutando, yo creo, que, más allá, de los beneficios, que puede tener, para mí, el arroz, es el mejor, carbohidrato, complejo, lo que a mí más me gusta, lo que puede llegar a pasar, es que, vos no estás disfrutando, no estás asimilando bien, no te gusta la comida, y vas a tener el problema, de asimilación, y no va a ser lo correcto, entonces, probablemente, tengas que cambiar, a las pastas, en el caso, que me estás preguntando, hace una cosa, come un poco de pasta, come un poco de arroz, y anda, trata de seguir, a tus instintos, si vos, te sentás, y estás saturado, lo mismo pasa, con las proteínas, a mí me gusta mucho, la carne roja, pero siento, que si como, más de una vez por día, carne roja, te repito, para mí, la mejor proteína, es la carne roja, pero, más de una vez, más de 300 gramos por día, de carne roja, ya, me siento pesado, siento que no lo asimilo muy bien, entonces, trato de comer más pollo, huevos, y atún, o algún otro tipo de pescado, entonces, trata de seguir, tus instintos, para lograr, el carbohidrato, que va a ser más, conveniente, para lograr, tus progresos, y, Fabi, Fabri, Bundinho, 21, dice, si bien hay parámetro, de cuántos gramos por kilo de peso, de cada macronutriente, nosotros deberíamos comer, como se puede calcular, con la manera más exacta posible, de lo que uno realmente necesita, y no caer en la generalización, esta te la voy a contestar, Fabri, muy, muy general, todo lo que vos, vos leas, sobre, como bien vos decís, los parámetros, estos son estudios muy generales, muy generales, hay gente que va a necesitar, 500 gramos de carbohidrato, para, aumentar de peso, con 500, 600 gramos de carbohidrato, te va a ir aumentando de peso, obviamente, acompañado con proteína, con un entrenamiento, con una preparación, y, curiosamente, te va a parecer una exageración, hay personas que con 500 gramos de carbohidrato, de carbohidratos, puede, después de 2, 3, 4 meses de dieta, solamente, con esos 400 gramos de carbohidrato, obviamente, con la proteína, los vegetales, y los micronutrientes, puede llegar a, entrar en un campeonato, ripiadísimo, va a depender, de factores, genéticos, pero también, de la suplementación, no es lo mismo, si usas, si usas, 500 miligramos, que usas, que si usas, 200, 2 o 3 gramos de esteroides, no es lo mismo, si estás usando, 4, 6 u 8 unidades, de hormonas de crecimiento, y así, con un montón de cosas más, pero, como vos decís, para no caer en la generalización, tenés que tener, como dije anteriormente, tenés que tener, una intuición, y saber, qué cantidad de, vos concretamente, estabas hablando de, macronutrientes, necesitas, un apartado, en esta pregunta, ya que viene, al caso, el tema de los macronutrientes, lo que te aconsejo, si estás en un off season, si no estás por competir, disminuy las cantidades de proteína, no, no comas, 300, 400 gramos, de carne, pollo, pescado, en cada comida, tratá de bajarlo a, 180, 200 gramos, no pases los 200 gramos, por comida, esto es por una cuestión, más de salud, y sobre todo, para cuando vos, necesites, hacer, una preparación, ya sea, si, si vas a ciclar, para aumentar de masa muscular, o, si vas a hacer una presión, preparación, para competición, que te recomiendo, que dure, al menos, entre 3 y 5 meses, ahí puedas subir, las cantidades, de proteína, eso es, una nota, una nota, aparte, con, con respecto, a la pregunta, que me estás, eh, haciendo, y me dice, The Plot Secret, antes de, contestar, voy a tomar mis, Aminos Supreme, me dice, Simón, te llaman, para moderar, una cena, entre los campeones, esta me gusta, a ver, ya, ya me la veo venir, y me parece, que me gusta la, la pregunta, repito, me dice, te llaman, para moderar, una cena, entre los campeones, del Olimpia, Rode, bueno, a algunos, ya no lo tenemos, no, va a ser, una cena, de ultratumba, bueno, para moderar, una cena, entre los campeones, de la Olimpia, Roden, Vanut, y Dickerson, y tres, no campeones, Wheeler, Green, y Lebrone, que reflexión, te merece, y a que atribuís, el éxito, de unos, sobre otros, entiendo, que me estás, preguntando, el éxito, de unos, sobre otros, porque me nombrás, tres campeones, yo lo sacaría, un poquito, a ojo, yo a, a Roden, ya lo meto, en el nivel, de competición, de Wheeler, Green, y Lebrone, es mi apreciación, personal, pero sobre todo, cuando me hablas, de Vanut, y Dickerson, la reflexión, que me merece, es que simplemente, esto pasa, en todos los deportes, y, obviamente, también, en el culturismo, que, más allá, de vos, ser, un número uno, en lo tuyo, también, tenés que, que encontrar, tenés que tener, esa suerte, y encontrar, el momento justo, donde, donde competir, ni hablar, bueno, son distintas épocas, de todos modos, pero, el mejor, Flex Wheeler, y el mejor, acá, Green, lo voy a poner, un poquito aparte, igual, yo me voy a enfocar, en Wheeler, y el Lebrone, el mejor, Flex Wheeler, y el mejor Lebrone, no solamente, le hubiera ganado, a Vanut, y a Dickerson, eso sí que no, no es que, lo hubiera ganado, lo hubieran aplastado, tengamos en cuenta, que estamos hablando, de culturistas, de otra época, estamos hablando, de principios de los 80, con el máximo, esplendor de culturismo, que son mediados, mediados, y fines de los 90, pero, concretamente, a qué le atribuyo el éxito, simplemente, al factor suerte, y con respecto a esto, y esto es lo más curioso, cuando hablamos del factor suerte, porque vas a decir, claro, estamos hablando, de la Olimpia, no sé si Vanut fue 82, 83, 83, Vanut, Dickerson, esa época de transición, digamos, hasta que vino Lijane, sí, es lógico, por una cuestión temporal, ahora, lo que más me, la reflexión más importante, es que, tanto Lebrone, el mejor Lebrone, y el mejor, Wheeler, hubieran ganado, el año pasado, este año, y tal vez, el año que viene, hubieran ganado el Olimpia, y tuvieron, bueno, yo no sé si es mala suerte, también, ¿no? Es un poco mala suerte, y también, es algo muy positivo, haber competido, con tipos como Dorian Shea, como Ronnie Coleman, con Cutler, también, hay que ver, o hay que ver un poco, la perspectiva de todo, pero, concretamente, mi reflexión, y lo que más me llama la atención, es de que, no, no me sorprende tanto, lo de anterior, lo que hubieran hecho, en el año 82, 83, sino lo que hubieran hecho, en el año, 20, 21, 22, 23, 24, también te diría, ¿no? Nahuel me dice, Nahuel me dice, ¿qué opinas del tamoxifeno para la ginecomastia? Sí, a ver, el tamoxifeno para la ginecomastia, de todos los químicos, para tratar este tipo de problema, es siempre el más indicado, 25 miligramos, tal vez 50 miligramos de tamoxifeno, es lo más efectivo, lo único que te puedo decir, Nahuel, con respecto a la ginecomastia, que si vos, tenés ginecomastia, tenés una ginecomastia incipiente, obviamente, empieces con 25, con 50 miligramos de tamoxifeno, fíjate como la manejas, hay gente que la maneja durante toda su vida, porque es muy incipiente, y la controla muy bien con tamoxifeno, pero puede ser que siga progresando esa ginecomastia, y va a llegar un punto que lamentablemente, te vas a tener que operar, o sea, es muy efectiva, pero no significa que se terminó absolutamente el problema. Nasa Campa, me dice, Simon, ¿usaste Masteron? ¿Usaste Masteron alguna vez? ¿Qué te pareció? Bueno, te cuento muy, muy rápido, Nasa, te cuento con respecto al Masteron, yo te diría que de los químicos pre-competición, es uno de los, a mi entender, o por mi experiencia, uno de los mejores, uno de los más seguros, es un químico de bajo poder androgénico, un buen poder anabólico, de difícil aromatización, o sea, que va a ser que sea difícil, más allá que obviamente, si haces una preparación con Masteron y otros productos, probablemente vas a tener que usar algún antiestrogénico, siempre digo, yo lo único que uso es el Anastrozol, el Alimidex, pero, pero es un, ten en cuenta que viene de 100 miligramos, deberías usar al menos dos, dos o tres veces por semana usarlo, y es un anabólico bastante, bastante seguro, obviamente, no tienes que abusar, después de una competición, hacer un buen corte de todo tipo de químico, y te aconsejo que es un anabólico que lo uses nada más pre-competición, o en el caso de que quieras lograr cierta dureza muscular, tal vez para, hay gente que le gusta estar bien para el verano, y no le gusta competir, también lo podés llegar a usar, y también es uno de los tres, únicos tres recomendados, en el caso que lo necesiten, para que lo use una mujer, junto con la oxandrolona, y con el primobolán, ¿no? El Masteron, drostanolona. Bueno, esto viene, viene en ley, claro, muy, muy, muy acotada la, la, el comentario de Plotz, dice, cuando hablábamos de Lebron, y Will, le pasó también a Bonavena, que le tocaron todos monstruos, claro, ¿viste? Bonavena le tocó pelear con Fraser, y con Mohamed Ali, ¿viste? Son, son, son tiempos, wow, yo, pasa, pasa en el tenis, vos fijate, yo siempre, siempre uso mucho el ejemplo del tenis, que, aquellos que le gusta el deporte, ¿no? En general, y me gusta todos los, en general, no todos, pero mucho el deporte, me gusta también el tenis, como deporte individual, sobre todo, y vos tenés, por ejemplo, los años 90, fines de los 90, pero casi todos los 90, cuando el culturismo, fue la explosión del culturismo, no en cuanto a popularidad, pero sin calidad, en tenis, hoy, que tenemos estos, estos tres monstruos, que tuvimos en los últimos años, Djokovic, Federer, y Nadal, lo tuvimos, no tuvimos cinco, diez años en los 90, donde tuvimos, un número uno en el ranking, como el Chino Río, que nos ganó un gran slam, imagínate lo que hubiera sido, un Del Potro, o un Albandeán, en esa época, o Guillermo Vilas, que nunca, que ganó un gran slam, y nunca fue número uno, por el sistema que tenía, entonces, también tiene mucho que ver, en el momento, la suerte que vos tengas, y también el culturismo, a ver, yo gané el campeonato de campeones, en 2003, gané el sudamericano, gané varios argentinos, gané el sudamericano, en el, ni me acuerdo, yo, me acuerdo más los campeonatos viejos, que los, que los de ahora, en el 2021, que se yo, ni me acuerdo, pero, ¿qué pasa? En el 2000, si bien fue un, un line-up, bastante bravo, estaba Sarove, estaba, el cubano, este, que ahora está en Estados Unidos, y todos los campeones de la noche, fue mi mejor presentación, pero bueno, no estaba ni Calabresi, ni estaba Silvio Sánchez ese año, entonces, no lo hubiera ganado, entonces, tenés que tener también, un poquito de suerte, cuando vas, cuando vas a, a competir, ¿no? Tenía que acompañar, bueno, Joro 73, mis felicidades por esa Procar, muchísimas gracias, muy, muy amable por tus comentarios, mucha, a todos, toda la gente que me felicitó, tengo que hacer el programa, la Procar estoy, ya hablé con el fotógrafo oficial, Castro Feijó, a quien le mando un saludo, que me mande material, porque quiero, quiero hablar del torneo de la Procar, porque quiero mostrar algo, si bien, como dije, hubo un error no forzado, no llegué en mi mejor condición, pero quiero mostrar lo que fue el torneo, no solamente, hablar acerca del mismo, Edgar Lionel, me dice, Simón, si estuvieras calificando, en una competencia, que jodido ser juez, sobre todo en la IFBB, en la NPC, es más fácil, porque tenés el headshot, que te arma el podio, vos te sentás, y ponés lo que pone el headshot, y se terminó la competencia, pero, en la UAB, NAVA, o IFBB, jodido ser juez, y me dicen, ¿qué preferirías vos, un culturista, de gran tamaño, o uno con una buena condición, no querés que los culturistas, como Flex Wheeler, no es, Sean, 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 Sean Wright, están mucho mejor recondicionados, que los de esta nueva generación, mira, justamente, estuve viendo, unas comparaciones, de LIPRIES, con LANDFOR, y, obviamente, LANDFOR, tiene mayor tamaño muscular, pero, hay algo, viste en el punto acá, que hay algo, en el acondicionamiento, lo va a notar mucho, en los cuádriceps, cuando vos veas, la separación, la separación, que había, en los cuádriceps, sobre todo, en la época, en esa época, en los mediados, fines de los 90, comparando con los culturistas, de ahora, bueno, ni hablar de Rubiel, que no tiene separación, más allá de esas patas monstruosas, pero son físicos diferentes, y, concretamente, como vos decís, Fred Wheeler, o Sean Wright, a Sean Wright, lo perjudicaba a la altura, que era muy, muy bajo, pero, no sé, no sé, concretamente, si hablar de condición, pero si, hay algo, hay algo, hay una diferencia, en la imagen, que transmitían eso, de hecho, hoy día, vos ves, fotos, que teóricamente, las fotografías de hoy, son de mayor calidad, que los 90, y haces comparaciones, y ves una diferencia, no sé si, decir en calidad, hay algunos puntos, por ejemplo, los glúteos, si vos lo comparás, por ejemplo, a, a, sí, a Fred Wheeler, o, saquémoslo a Coleman, que eso es, aparte, no tiene punto de comparación, con nada, a Willer, a Lebron, ni hablar a Cormier, a Lipriess, con Lanford, obviamente, el estriado de los glúteos, es diferente, la condición es mejor ahora, lo que pasa, que en esa época, prácticamente, no se hacían, trabajos específicos, para glúteos, como se hacen ahora, no, simplemente, eran pesos muertos, y sentadillas, y nada más, pero, sí, hay algo diferente, a favor de los, de los cuerpos, de los, de los años 90, un tema muy interesante, para hacer un programa, especial al respecto, y vamos a la última, ahora sí, gracias Richard, por, por postear, el video, de Villano, ya voy a contestar, algunas preguntas, y vamos, con la última, ah, mira, Urtemiel, me dice, que Chopin, subió un entrenamiento, de espalda, de buena duración, algo raro, para su canal, bastante bueno, para tenerlo en cuenta, lo vamos a tener en cuenta, me gusta, me gusta hacer videos, estudiando, analizando, aprendiendo, de, de todos estos culturistas, ¿no? Y, probablemente, Urtemiel, y ahí me vas a dar la razón, de que no hay nada raro, no hay nada de otro mundo, ¿no? Siempre digo lo mismo, que Heavy Duty, que FST7, a ver, el entrenamiento, no, prácticamente no ha, no ha cambiado, ah, me dice, ¿cuándo vas a estar, en la hora de los monstruos? Dice, pregunta Juli, la chica del Twitch, vos sabés que tengo que ver el teléfono, hablé con, con los chicos de, iba a estar este fin de semana, pero lo que pasa es que a las 8 duermo, y no me acuerdo, creo que el viernes, no sé qué día, lo van a hacer más temprano, porque hay un torneo en Rosario, y ahí, ahí vamos a estar, después le voy a confirmar bien la, la hora, bueno, última pregunta, y una pregunta un poco sentimental, como la que hace Marcos Silvetti, me dice, Simón, ¿qué es lo que más extrañas de las viejas épocas? ¿Qué es lo que más extrañas de las viejas épocas? Qué buena pregunta, vos sabés que, bueno, extraño muchas, muchas, muchas cosas, pero lo que más extraño, siempre hablando de culturismo, es la dinámica que teníamos en los torneos de aquella época, tanto como competidor, como espectador, mirá, estuve, hace un par de días, en el campeonato metropolitano, estuvo muy lindo, un campeonato, hay tantos campeonatos, ahora viene lo más importante, que está el de la NPC, después viene el nacional de la, de la IFBB, hubo un campeonato espectacular, internacional, en La Rioja, donde hubo 3 millones de pesos, 3 millones de pesos en premio a repartir, estuve en este campeonato metropolitano, digamos que es un campeonato intermedio, y bueno, ahí, ahí te podía contestar, que lo que más, lo que más extraño, es la dinámica, de los 90, cuando no había tantas categorías, y por ejemplo, por ejemplo, y voy a dar, casi siempre uso el mismo ejemplo, cuando gané mi primer argentino, en el, el Teatro Astros, en Buenos Aires, uno, bueno, de hecho en el Universo, no era tan lejos, competí en el Teatro, el Broadway, este era en el Teatro Astros, se hacían esos torneos en los teatros, tan, tan, tan bonitos, y estaba la preselección, que normalmente comenzaba a las 2 de la tarde, terminaba a las 5 de la tarde, estamos hablando que había 15 categorías, estaban las categorías masculinas, Master, Junior, 3 categorías de Damas, no sé si había ya algo de Fitness, pero vamos a poner 15, 20 categorías, más o menos, y vos, como culturista, hacías la preselección, había un receso, y si vos ibas como fanático, como espectador del deporte, que querías ir a ver un espectáculo, empezaba a las 7 de la tarde, entonces vos, caías a las 7 de la tarde, te sentabas en tu butaca, me acuerdo, en ese astro había 1500 personas, y era normal, yo me acuerdo que cuando subí a ese escenario, y vi que estaba el Pullman, y todas las salas llenas, y los pasillos, y la gente gritando, la emoción que sentí en ese momento, de ver todo eso, no sé, obviamente, no soy músico de rock and roll, ni de ningún otro estilo, ni he competido en deportes, que convoquen a multitudes, pero lo más cerca que he visto, es pararme en un escenario, y ver 1500 personas en un teatro explotado, donde no entraba un alfiler, y sentir los gritos de aliento, y la gente, los fanáticos, y para el espectador, yo como espectador, como me gustaría ver un campeonato de culturismo, es decir, empiezo a las 7, me siento, empiezan las categorías, a correr todas las categorías, puedo durar 3, 2, 3, como mucho, 3 horas y media, 4 horas, tipo 10 y media, 11, vienen el overall, o los overalls, que serán 2 o 3, cuando era el overall, estaba más, era el momento de máxima, de máxima explosión, en el, todos estaban esperando el overall, era impensado, en esa época, era impensado, irte del teatro, antes del overall, vos te quedabas, hasta que no terminaba el overall, no se movía nadie, ahora he visto overall, donde había más gente, arriba del escenario, que abajo del escenario, una cosa de locos, entonces, eso es lo que más extraño, de la época del culturismo, que era realmente, un deporte, ir a ver un campeonato, de culturismo, era como, ir a ver, un recital, de rock, o de música, de cualquier tipo, del que a vos te guste, no vaya a ver, de reggaetón, por favor, o, como ir a ver, un evento deportivo, un partido de fútbol, un partido de básquet, ese era el concepto, de lo que era la deportividad, en el fisiculturismo, y eso es, lo que lamentablemente, se perdió, y creo que va a ser, muy difícil recuperarlo, yo tengo la idea, futuro, cuando esté con más tiempo, y más organizado, hacer un campeonato, un poco especial, con las categorías, pero con categorías únicas, con buenos premios, en efectivo, pero que haya, una categoría, solamente, una de culturismo, una de wellness, una de bikini, todo junto, que sean 10, 20, 30, los que sean, que dure 3 horas, como máximo, el evento, y que los ganadores, se vayan, aparte de tener, grandes trofeos, que se vayan, con efectivo, eso sería, muy interesante, obviamente, que eso se pueda hacer, con sponsor, con una entrada, razonable, y con una inscripción, también razonable, pero creo que se puede, llegar a hacer, así que eso, lo que más, lo que más extraño, de, de aquella época, del culturismo, gracias, por, estar en, fin de más, en esta sección, que denominamos, su pregunta, no molesta, recuerden, que si, le gustó, el video, lo tienen que compartir, con todos aquellos, si ustedes lo comparten, con mucha gente, y al que ustedes, lo comparten, lo vuelva a compartir, algún día, vamos a llegar, a los 100 mil suscriptores, clic a la campanita, comentarios, para que el algoritmo, lo distribuya, a más gente, y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias, por ser musculoso, mira que, que final, que te tiré, con una más, más muscular, que a esta altura, del partido, con la poca energía, que tengo, gracias, por ser musculoso, dice, Urte Miel, soñar, y, 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 Gracias.